Prefiero que gane el equipo de Pablo, por supuesto que sí, pero quiero que estemos todos y todas. Y el sistema de votación que presentamos, que presentó Echenique, el sistema de esborda, garantiza que esté todo el mundo. Y yo creo que Íñigo tiene que seguir jugando un papel fundamental, igual que lo tiene que seguir jugando Carolina o Nacho, todos los compañeros y compañeras, incluso independientemente de su posición orgánica, igual que hemos visto con Juan Carlos, que no es miembro de la dirección, pero nadie se imagina un Podemos sin Juan Carlos Monedero. ¿Y sin Luis Alegre? ¿Y sin Luis Alegre? Creo que tampoco. Ya lo he dicho. Ojalá la próxima vez que se hable de Luis Alegre sea porque es uno de los filósofos marxistas más importantes de este país y creo que debe seguir contribuyendo a Podemos.